Mira, este se llama el Grosse Hafenrug Pfarr. Cuesta 20 euros una hora y 10 euros los niños. Ahora, la ventaja, que es más exclusivo, más tranquilo. Y acá puedes comer unos pescados más ricos. Yo he comido acá el salmón. Es delicioso. Y bueno, es un lugar tranquilo. Unas comidas muy, muy ricas. Pero el salmón te lo recomiendo. Es así tipo ahumado, fresquísimo. Y acá hay una tienda, que es una de las más completas, que te vende muchísimos recuerdos. Mira estas para la cerveza. Y mira cómo confían tanto en la gente. Todo está a la mano. Individuales, ropas, tazas, lentes, gorras, chalinas, chal, bufanda. Como quieras llamarla. Mira esta, qué linda. Pues dentro venden la ropa de la tierra. Y venden también la ropa. Acá me están soplando. Verdadera de los capitanes. Capitanes que han dejado de trabajar. Y ahora ellos pueden vender todos sus materiales, sus gorras, su ropa. Mira. Ah, qué lindo. Hola. ¿Es que hay video? ¿Es que hay video? Ni. Ah, qué lindo. Bueno. No me dejan hacer video. Pero esta es una ropa de un capitán. Y me voy. Terminando con el famoso Hans. Hans Albert. Ahora piensen. Gracias.